Música Amigos, me da mucho gusto saludarlos en esta edición especial de Cultura porque nos trajimos a las integrantes del equipo de Tocho Bandera que conocieran el Cosmovitral, el Centro de Toluca y los Portales Esta es la aventura, vamos a verlo Música Después de terminar su último juego de Tocho Bandera invitamos al equipo de Colima a conocer el Centro de Toluca y uno de los lugares más representativos de la ciudad Sin duda, esta maravilla hecha por Leopoldo Flores y emblema de la ciudad les encantó Como las estructuras de los edificios, a mi me encantaron como antiguos, lo que visitamos, ¿cómo se llama? El Cosmovitral El Cosmovitral, me encantó y yo creo que a todas mis compañeras les pareció fascinante El Cosmovitral, la verdad me pareció muy padre toda la combinación de colores y la historia que hay detrás de Fue lo que me gustó mucho, que la visita fue totalmente guiada y todo lo que nos platicó el guía, pues me pareció muy padre Al salir, atravesamos la Plaza Ángel María Garibay, que es la que está fuera del Cosmovitral Cruzamos a la Plaza de los Mártires, donde aprovecharon para escalar las letras del Estado de México Apreciaron el Palacio de Gobierno y el Ayuntamiento, también la Catedral de Toluca Para después caminar por los portales, donde hicimos una parada especial En la Tienda de los Moscos, que es la bebida representativa de la capital del Estado Y después de que varias jugadoras probaron este licor, cruzamos la calle para conocer la Plaza González Arrate Donde había un show de payasos, que ya es tradición en este lugar Y sí, el equipo de Colima aprovechó para darnos unas clases de baile a los tolquenos Y así es como nuestros invitados especiales de esta semana conocen los lugares más emblemáticos Y más importantes de la ciudad de Toluca Si quieres saber más de cultura, busque en la página web que está apareciendo en su pantalla Para la Universidad 2018, Paul García Muglia